blanquitos la bola más grande del mundo del mundo gana y no tiene que hacer un ángel de nieve ejerce y esperamos que les guste vamos a hacer unos pequeños retos pero primero vamos a disfrutar un poquito de esto, hemos encontrado una lancha, un trineo ahí está en suelo no hay mucha nieve porque después de nevar un poco ha llovido y como veréis va a echar los putos dados y nada, no hay nieve si hay nieve pero es que la cuestión es que haya más porque hemos venido muy tarde por allí como ya puedes ver está saliendo el sol que nieve en madrid es una bendición como ya dije en mi vídeo de instagram gracias señor por tirar un poquito de nieve nada vamos vamos a copiar la... vamos a copiar la camó y bueno se acabó el vídeo todo era una broma una broma nada estoy aquí editando el vídeo espero a toda esa gente que está mirando este vídeo que no olvides suscribirte aquí debajo hay una cosita roja que pone suscripción y nada decirles que dejen su comentario y tú chévere y síganos en esta página de youtube y crecer más y más y más muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando a esas personas que nos siguen ya sabéis mis y joy les las dos de la mañana y la igualdad e ¡Ahhh! ¿Qué haces? Espera, espera ¿Qué haces? ¡No tiene vacas! ¡No tiene vacas! Hoy están con nosotros Karol y Alex y ahora van a tirarse ellos dos ¡Venga! ¡Así, así como Alex! ¡No tienen vacas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y bueno, que estábamos Ay Dios mío, tu montes de todo el tablo de nuevo ¡Aye! ¡Hello, darkness, my old friend! ¡I'm going to talk with you again! ¿Qué es la espiral? ¿Estás hartal? ¿Estás? ¿Quién se atreve una de pie loco? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sube! ¡No! ¡Vamos al palo! ¡Mira! 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 ¡Grabá esto! ¡No! ¡Las agarramos el pelo! ¡Las agarramos, eh! ¡Ay, madre! ¡Pobre es Dani! ¡A ver, vamos a grabar! ¡Mira! ¡Mira el papel! ¡Vamos a acercar esto! ¡Mere la nieve, bebé! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué frío! ¡Vamos al otro lado porque aquí ya estamos! ¡Carol! ¡Carol está en ramadas! Bueno, hasta aquí el video de las caídas porque ya no nos vamos a tirar más, por eso digo hasta aquí ¡Ay! ¡Mira las manos que ya no! Sí, yo creo que me he cortado ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Sube! Hay un lobo por ahí, mi amor, mi hijo ¡Ay, ay! No, ese corte no es chiquito, eso es grandote ¡Mira que justo hoy te vas a... ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! No, yo estoy peor Yo... Y ahora entiendo por qué piden guantes en la nieve Mis niños, ¿por ustedes? Sí Es como la guerra, loco Sí, como la guerra... Te has enfrentado contra el árbol Pura, pura, pura Ponle por los dedos Hasta al revés Ahora vamos a tener un muñeco de nieve Y con la chaqueta No hay mejor forma que hacer un muñeco de nieve con las mangas de tu abrigo ¡Muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! Y poner a los dos nuestras gorras Pues esto va a ser imposible ¿Qué dices? Contigo, banco ¡Muñeco de nieve! ¡Puñeco de nieve! ¡Saluda el canal! ¡No! ¡Puñeco de nieve! 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 Vamos ahí Vamos ahí Ahí están ellos Aquí empieza a estar en... Manco de una mano Chuyamano 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 del mundo gana y uno tiene que hacer un ángel de nieve en jersey pero en serio estoy sacando la camiseta lo han dicho eh a las dos dale ya tres listo mF 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 5, 4, 3, 2, 1, quietos los dos, quietos. No, se nota la cámara al de esta lima, si ves, están igual, vamos, la mia tenía caca, la mia tenía caca, la mia tenía caca. No, que estas haciendo? Solo vamos a hacer uno. Ahí esta, vamos a faltan esos, una rama, amor. Que hay una caca. Ay que asco. Me he venitado. 1,50€. Este hay que ponerle un. Ay, me quiero coger tirón, me quiero coger tirón. Este es el unito de 9,50€. Y por fin, el muñeco de nieve. Es muy grande. OLAF 2. Ahí esta. Y aquí el muñeco de nieve. Rosenshu. A ver foto. Bueno, ya hemos terminado el muñeco de nieve, con las manos cerradas, heridos y de todo. Hace un frio tremendo, porque tengo los pies congelados y mojados. Y pues bueno, aquí esta el muñeco de nieve, que la bufanda tiene que ser tan grande. Es de mi tamaño, el muñeco de nieve. Espero que les guste el video, principalmente. Que se suscriban, dejen sus likes, sus comentarios. Y ahora mismo, vamos a pasar, darle paso a Alex, porque tiene que ser el ángel de nieve. Que el prometió. Si es hombre de palabra, lo hará. Si no, ya sabemos que es. Y bueno, hasta aquí el muñeco de nieve de hoy. Hasta el video de hoy. Espero que les guste mucho. Mis y Joy. Adiós. Adiós. Ya vemos que Alex no es de palabra. El fue el primero que dijo, sin camiseta. Dije, dale, de una. Yo entendí como camiseta. No, sin camiseta dijo. Aquí se viene el duro. Rápido. Miren que venga. NEGOTSE. Libre soy. Libre soy. You will not ROBINALUS porque solamente nadie le hallan la barriga. Bueno. Nos vamos ¿Quien le da un patazo? AHHH! Plusقول. Saltamos con corujadoras, vamos grande, ¡Suscríbete!